que ver con el liderazgo, es decir, con los jefes. Ya me hicieron favor de presentarme, yo soy Ricardo Hirata, tengo sangre japonesa, eso yo creo que pues se nota, ¿no? Y en esencia, pues me da muchísimo gusto que me hayan invitado, ¿no? El entorno actual, y no voy a dedicarle mucho tiempo a esto, pero la verdad es que estamos viviendo una época muy compleja, una época que pues prácticamente yo digo que ha llegado para quedarse, y esto tiene un impacto directo en la manera en que trabajamos, en la manera en que ustedes se van a desarrollar en los siguientes años, tiene un impacto en su familia y tiene un impacto directo en la sociedad. Tenemos hoy que estar hablando más de una economía de interacciones de bajo impacto, y esto implica que son, tenemos que emigrar hacia modelos, obviamente innovadores, diferentes, pueden ser innovadores para el negocio, a lo mejor no son innovadores para todos, pero para el negocio en particular, o para ese despacho, para esa fábrica, para ese almacén, para ese negocio, para esa tienda, pues a lo mejor serían cuestiones verdaderamente innovadoras, ¿no? Pero en ese sentido, lo que es importante mencionar con ustedes, propiamente hablando, es que sí es necesario entender que hay cambios en la manera en que las familias, las personas, los clientes, los colaboradores van a tener que estar interactuando desde ya. Hoy se manejan las tres Cs, seguramente ustedes conocen, que sería este contacto cercano, lugares concurridos y espacios confinados. Entonces, tenemos que evitar esas tres Cs, tenemos que evitar el estar dentro de estas tres, y es por eso que estamos viviendo épocas de distanciamiento social, restricciones en la movilidad y limitación en términos de reuniones y eventos masivos. Hay diferentes modelos de diagnóstico donde usted puede ver si está preparado o no está preparado para los siguientes tres años de las economías y de los negocios en cualquier país. Evidentemente, hay un rubro que antes no se tenía muy presupuestado, que era el de medidas de higiene y salud, y que hoy pues representa un porcentaje importante en los presupuestos de las organizaciones, y no se diga el impacto que tiene en la volatilidad de la demanda o las ventas en nuestras empresas. Yo, en lo particular de todo lo que he leído y de todo lo que conozco, yo les recomendaría muchísimo que se metan a esta página de Internet, que es el Board of Innovation, Board of Innovation, esta es una asociación, es interesante todo lo que hacen, tienen realmente muchísimos materiales que son muy buenos, pero en esta contingencia han sacado ahorita dos libros, dos versiones, que además son gratis. El primero ya está en español, que se llama Low Touch Economy, y el segundo, que acaba de salir hace algunos días, que se llama The Winners of Low Touch Economy, o sea, de las economías de interacciones de bajo impacto. Esta todavía está solamente en inglés, pero yo creo que en las siguientes semanas ya va a estar en español. Si tienen la oportunidad, véanlos, léanlos, porque les va a dar una idea muy clara de para dónde van las organizaciones, y ustedes que están todavía estudiando van a salir, y sobre todo los que nos están escuchando que ya están en sus organizaciones, pues tienen muy buenos ejemplos de lo que implican los cambios. Un ejemplo de lo que nos indica este Board of Innovation, es que tiene uno que estar muy pendiente de cómo han estado las ventas en tu organización. O sea, ya no nos podemos estar haciendo locos y estar hablando de que la innovación es importante y hay que ser disruptivo y hay que ser diferente. No, eso no sirve. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con tu negocio? ¿Tú con tu carrera? ¿Tú con tu estudio? ¿A qué tipo de empresa vas a hacer o qué tipo de empresa vas a crear? Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo es, ¿cómo han estado los últimos meses y cómo van a estar los siguientes meses para ti? ¿Cómo ha estado, cómo vas a ver tú las ventas desde el trimestre 2 al trimestre 4, que sería el cuárter 2 al cuárter 4, al cuarto trimestre? En términos de si hay un impacto o no en las ventas. Ya, o sea, tú tienes primero que tener muy clarito, ubícate dónde estás en términos de las ventas y de cómo vas a terminar el año. Y dependiendo del país en el que estés, en la economía o en el estado, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que cada estado es diferente, pues habría que empezar a ver cuál es el impacto o cuánto va a durar el impacto este COVID en tu país. Lamentablemente, por lo menos en el país en el que yo estoy, México, seguramente tenemos que estar viendo ya impactos de 1.5 a 3 años de duración. Tenemos ya una baja muy significativa en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento tenemos una situación que no se está manejando correctamente en términos masivos de prevención. Entonces, definitivamente no somos un país que se va a poder recuperar en 0.5 años, en medio año. Entonces, ahí la diferencia entre el semáforo verde y el semáforo rojo, pues básicamente es dónde estamos, dónde está cada una de las organizaciones sociales, públicas y privadas de México, pero en el caso de ustedes de Perú, y dónde lo ubican. Y lo más probable es que ustedes estén igual que México, estemos en donde el impacto de esto va a durar por lo menos un año y medio o tres. Y por lo tanto, el indicador más importante de que ponte las pilas y ponte a trabajar, tiene que ver más con las ventas que tú piensas vas a tener y vas a cerrar para final del año. Y ustedes, digo, podrán encontrar estas tablas, y no con mucho gusto nosotros les vamos a dar la copia de la ponencia, pero a mí me preocupa muchísimo los que están en la zona de color rojo, porque desde ahorita tenemos que estar empezando a estar generando cosas que sean diferentes y que sean muy adecuadas. Hay muchos ejemplos de cosas que ya se pueden hacer, no hay que ser necesariamente disruptivo ni innovador, lo que hay que hacer es inteligente. Y el primero que tiene que ser inteligente es el dueño, el líder, el director general, es decir, el liderazgo de la organización en términos de centrales, tiene que estar muy bien, muy bien puesta con tablas como esta. ¿Qué te tienes que hacer ahorita? Es decir, ya no se está hablando de mediano plazo, de un año, de seis meses. ¿Qué vas a hacer de aquí a las siguientes tres semanas? ¿Qué vas a hacer de en la semana tercera a la sexta y más de la sexta? Es decir, normalmente la primera cosa que las organizaciones tienen que estar haciendo ahorita tiene que ver con la defensa, o sea, tener que defender lo que ya tienes. Y a partir de las siguientes tres semanas, del siguiente mes tal vez, pues, ¿cuáles son algunas de las acciones que vas a hacer para poder empezar a atacar la economía? Es decir, ya no le demos más vueltas, ya no estemos pensando en que si la innovación es importante y si la disrupción es importante y si el diseño es... No, 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 no se hagan bolas. ¿Cómo está tu negocio ahorita? ¿Qué estén bien tus empleados y qué estén bien tus colaboradores y qué estén bien tus clientes? ¿Y cuáles son las acciones que vas a empezar a hacer a partir de las siguientes tres semanas? Si no estás pensando de esa manera, pues, realmente vas a entrar en el semáforo rojo de la tabla anterior y la verdad pudiera llegar a ser verdaderamente doloroso. Si eres una organización que está en el semáforo verde o que eres una persona que va a trabajar en una empresa del semáforo verde, pues, estás en una gran oportunidad de entrar en una organización de alto crecimiento. Pero lo que les quería comunicar es que ya no podemos estar pensando de qué voy a hacer en el 2021. Tienes que pensar qué vas a hacer en julio y en agosto de este año. Y los primeros que tienen que estar muy bien puestos son precisamente los dueños, los directores, los gerentes de las organizaciones. La cultura, entonces, de mejora, que es una de las que nos ayuda eventualmente en las organizaciones y en los tejidos sociales de una comunidad y de un país, tiene mucho que ver con el liderazgo efectivo. Es decir, no es nada más echarle ganas. Y uno de los errores que se han cometido en los modelos de calidad es que se cree que lo único que hay que hacer es hacer equipos, utilizar herramientas, aprenderse las herramientas de Lean, ser Six Sigma. Y solo haciendo proyectos con esas herramientas, tú vas a poder ser una empresa con una cultura de mejora continua. Y eso es falso. No es una cuestión de echarle ganas. Entonces, hay una diferencia muy importante entre realmente tener el liderazgo para fomentar una cultura de mejora o únicamente estar pensando en hacer proyectos de mejora. Con lo cual, lo único que tienes es una oficina de proyectos. De diferentes tipos, pero al final son proyectos. Y lo que te vas a dar cuenta es que de toda la organización a los que puedes involucrar es nada más a los mandos medios. Porque el 80% de las personas que están en una organización normalmente no las han capacitado, no las han mandando a cursos, maestrías. Y entonces, pues, están muy limitados. El 80% de cualquier organización que es el personal operativo no tiene programas muy fuertes de capacitación. Y por lo tanto, no es fácil que se involucren en las decenas de proyectos que se podrían estar haciendo para que las organizaciones crezcan. Y ahorita no solo es un tema de mejora. Es un tema de cambio, inclusive, de la manera en que trabajas. La manera en que van a trabajar los restaurantes. La manera en que tienen que trabajar los dentistas, los médicos. La manera en que hay que trabajar diferente los almacenes, los sistemas de reparto, la logística. Todo es diferente. Todo tiene que empezar a verse desde la perspectiva que tú puedes hacer y puedas lograr cada tres semanas, no cada dos, tres semestres. Eso es importante. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos estudiado y sabemos es básicamente la siguiente. Si ustedes ven una pirámide organizacional o una jerarquía organizacional que se pueda ver como la que ustedes ven allí, pues, normalmente lo que vamos a ver es que entre más abajo estás en esta organización, es decir, si estás en pisos, si estás en el personal operativo, pues, básicamente, te vas a dar cuenta que hay roles muy claros como los que están marcados en esta lámina. Los de hasta arriba, pues, planean, hacen presupuestos, son la alta dirección, pueden ser los accionistas. Después ya están los directivos, que son los que exigen resultados. Pero, en general, este método, por lo menos, creo que nos vamos a entender muy bien, se le conoce como el método échale ganas. Échale ganas. O sea, de arriba dice, vamos para allá y tú échale ganas. Y si lo han escuchado, pues, me van a entender. El de en medio, pues, la verdad, lo único que hace es tratar de traducir lo que dicen los de arriba para que lo hagan los de abajo y otra vez, échale ganas. El supervisor podrá ser un ingeniero, pero en lugar de hacer ingeniería, se la pasa supervisando. Y el personal operativo, pues, la verdad, hacen las cosas con lo que pueden, con lo que les han enseñado, con lo que tienen y, la verdad, le echan ganas. En este tipo de esquemas, donde la calidad ni siquiera es importante, entonces, pues, la verdad, sí se hacen proyectos, ¿no? Algunos proyectos chiquitos que ustedes los pueden ver así con los circulitos. Hacen su trabajo con lo que pueden. Los supervisores, pues, también a lo mejor están haciendo algunos equipos con Yellow Belt o están haciendo algunos círculos de calidad o equipos de mejora. Hacen su trabajo con lo que tienen, mejoran con lo que pueden. Y a lo mejor, pues, al final del año hacen 10 o 20 proyectos. El de en medio, la verdad, la sufre. Hace su trabajo con lo que tiene, mejora con lo que puede. Y a lo mejor, pues, va sacando un par de proyectos, unos tres proyectos. Este método se conoce como el método échale ganas. Y la verdad es que los de arriba, pues, yo no digo que no hagan proyectos. Seguramente están haciendo proyectos estratégicos, pero no necesariamente lo hacen con disciplina. No necesariamente se comunican con el personal jerárquicamente del medio para abajo. Y la verdad es que no hay un orden en la manera y disciplina en la que más o menos están haciendo las cosas. Si lo han vivido ustedes, bueno, pues, este se llama el método de échale ganas. Si uno preguntara cuántas de las mejoras has documentado, pues, realmente la respuesta es ninguna. Es decir, sabemos que hay mejoras en mi organización, pero no están documentadas. Entonces, todo ese capital intelectual se pierde. Y además, aunque les hablemos de innovación y de disrupción y de un chorro de cosas, pues, la mayoría de los enfoques que se llevan a cabo en estas organizaciones nada más es resolver problemas. Es decir, hay una queja, la resuelvo. Hay un defecto, lo resuelvo. Hay un desperdicio, lo resuelvo. Pero no hay tiempo, no hay ni siquiera una capacidad desarrollada para hacer diseño o hacer cosas nuevas. Entonces, esto nos da a nosotros un parámetro de lo que hoy se ha convertido la pseudo mejora continua, que realmente es un sistema de proyectos. Es decir, cómo se promueven los proyectos, pues, con campañas o hacen un concurso. Si alguno de ustedes ya ha trabajado en alguna organización o quienes me escuchan ya han estado, este son de organizaciones, pues, a ver qué opinan. Pero la verdad es que el error más grande que tenemos es que hacemos puros proyectos. De Lean, de SMED, de Evento Kaizen, de lo que, de Six Sigma. Pero las personas están contentas porque al año hacen uno o dos proyectos. O los invitan a estar en uno o dos proyectos. Pero el 80% de la organización no está participando en los proyectos ni en las mejoras. En una empresa que sí tiene cultura y un sistema correcto de mejora, todo el año hay iniciativas, todo el año se documentan, todo el año se permiten y todo el año se premian. No solamente eso. En los enfoques de proyecto solo participan equipos por proyecto. Si no estás en un proyecto, no estás en un equipo y, por lo tanto, no haces una mejora. Las empresas que sí tienen cultura de mejora, la verdad es que pueden participar todos. Hay diferentes esquemas, hay diferentes iniciativas individuales, grupales. Y todos pueden estar haciendo mejoras todas las semanas. En el enfoque de proyectos del lado izquierdo, la mejora continua está desarticulada de otras iniciativas. Es decir, los que andan en mejora continua o en calidad o en excelencia operacional, Six Sigma o Lean, solo están preocupados de sus proyectos. Se les olvida que también hay acciones correctivas en los sistemas de ISO, ESO, TFTS, Food Safety y demás. Se les olvida que también hay accidentes y las personas que se encargan del área de seguridad, de hacer los análisis de los accidentes, también utilizan el método de solución de problemas, pero no los toman en cuenta. Entonces, tenemos también compañeros de TI, de IT, que hacen muchas mejoras, pero nadie les hace caso. Es decir, no las documentamos. En una empresa que sí tiene cultura de mejora, las áreas de mejora continua están articulando todo tipo de mejoras, del área que vengan, de mantenimiento, de seguridad, de recursos humanos, de producción. Eso no quiere decir que los de mejora continua hacen todas las mejoras, pero sí participan. Lo interesante es que en, lo interesante del error que cometemos, es que en el enfoque de proyectos, la verdad es que las empresas están centradas en metodologías. Si lo que aprendieron es hacer círculos de calidad, solo hacen círculos de calidad. Si lo que aprendieron o dice el corporativo es que hay que hacer de Mike Six Sigma, solo hacen Six Sigma. Si les enseñaron Lean o están haciendo excelencia operacional o el modelo Toyota, solo hacen eso. En una empresa del lado derecho, que sí tiene un sistema de mejora, el dicho es, depende del sapo, es la pedrada. Depende del problema que tengas, son las herramientas que vas a enseñar. Depende del tipo de problemas que tienes, es el tipo de equipos que hay que formar. Tú puedes decidir si vas a usar ocho pasos o cinco pasos, o vas a utilizar Lean, o vas a utilizar Design Thinking, o qué vas a hacer. Pero no es un tema de, voy a tratar de usar lo que sé para tratar de aplicárselo a todo. Eso es un padecimiento que nosotros vemos mucho en los enfoques de proyecto. Las empresas que están dirigidas por proyectos y que no desarrollan una cultura, realmente están muy enfocados al resultado. De hecho, hay empresas que no permiten que haya mejoras y no se garantiza un ahorro. En cambio, en las empresas que sí tienen cultura de calidad y cultura de un sistema de mejora, no importa qué tipo de mejora hagas. Algunas ahorrarán y otras no ahorrarán dinero, pero de que se pueden hacer las dos, se pueden hacer. Porque también es importante el aprendizaje y la cultura del factor humano. Y en ese sentido, pues las empresas que están por proyectos, pues solo van a darle reconocimiento a los que ahorraron dinero. Y del otro lado, en el caso de los que sí tienen cultura, se reconoce a todas las personas que aunque sea tengan iniciativa, aunque sus mejoras no necesariamente hayan tenido mucho ahorro económico. Pero en una de esas, si tú estás haciendo cinco mejoras al mes, pues básicamente al año estarías haciendo 60 mejoras. Yo creo que en alguna de esas mejoras le vas a pegar a un buen proyecto y le vas a ahorrar a la empresa. ¿Correcto? Entonces, hay diferencias en las maneras en que los líderes perciben los sistemas de cultura. Ahora, en la parte de COVID, es increíble cómo ves a directores que dejan de hacer proyectos de mejora porque tienen que estar haciendo proyectos estratégicos de la organización. Yo me pregunto, pues ¿de quién es la responsabilidad de los proyectos estratégicos? Pues de la alta dirección y de los mandos medios. Y el 80% del personal, ¿qué está haciendo? Y tú nada más les prohíbes hacer mejora continua porque estás muy estratégicamente hablando de COVID. La verdad es que son errores muy tontos que estamos cometiendo en las organizaciones. Y lo que acaba pasando es que todo esto de mejora continua, lean, excelencia operacional y demás, pues tiene muy bajo compromiso de la alta dirección porque ellos creen que estas cosas de calidad y mejora continua son básicamente, como se dice coloquialmente, para maestrar al perro. Pero no se han dado cuenta que para que el perro esté amaestrado, los primeros que tienen que estar amaestrados son los dueños del perro. Entonces, yo sé que esto, si muchos de ustedes están muy jóvenes, lo ubican de una manera distinta, a lo mejor se ríen, pero la realidad es que pasa. Y pasa en todos lados, en empresas chicas, medianas o grandes. ¿Qué tenemos entonces que nosotros empezar a evolucionar? Las organizaciones que han aprendido a utilizar modelos de estadísticos y modelos de mejora y los que ustedes quieran, pues se siguen comportando de una manera parecida. Pero si ustedes se fijan, ahí hay una diagonal y esta diagonal lo que nos indica es que entre más abajo estás tú en la pirámide organizacional, en realidad el modelo que debes de utilizar es el de solución de problemas. También se le conoce como el método analítico. A lo mejor ustedes lo ubican como el de análisis causa raíz, pero el ciclo básicamente es problema, causa y solución. Y entre más arriba estás en la organización, pues deberías de estar mucho más preocupado por la innovación del sistema, es decir, el enfoque de diseño. Así se le conoce científicamente, es decir, el enfoque de la creación de cosas, el enfoque de desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios, cosas distintas. El tiempo que le tiene que dedicar un jefe es diferente a innovación que el tiempo que le puede dedicar en innovación un compañero que está en las áreas de trabajo. ¿Está bien? Porque la importancia de las personas que están en contacto con los productos y los servicios es asegurar que las cosas se hacen como se tienen que hacer. En este esquema, entonces, al menos se empieza a dividir cuánto tiempo le tienen que dedicar los de arriba y los de abajo en términos de innovación y o en lo que sería el típico Kaizen o mejora continua. Pero si se fijan, sí hay algunos cambios, ¿verdad? Ya al menos un poquito más abajo, pues él sigue haciendo las cosas como puede, o sea, sigue siendo el método hecha le ganas. Pero al menos ya empieza a haber equipos de mejora, puede ser equipos de Lean, pueden ser evento Kaizen, Kaizen Blitz y cosas que yo espero que les estén también enseñando a ustedes, ingenieros industriales. Pero la verdad es que sigue habiendo una gran duda de qué es lo que están haciendo por ahí arriba, ¿está bien? Es decir, no se sabe, no hay una gran claridad de esta parte. Entonces, pues sigue siendo como el método hecha le ganas porque se hacen proyectos, pero no necesariamente se está desarrollando al factor humano, ¿va? Sí ya estamos documentando solo los proyectos, pero si uno va a las áreas de trabajo, de lo primero que uno se empieza a dar cuenta es que el ser humano hace mejoras todos los días. Y todas esas mejoras, como no están en un proyecto, no se documentaron, no hay expedientes y eso a mí lo que más me duele no es tanto que no esté en un folder o es en una carpeta, sino que las personas que hacen esas mejoras, nunca se les da un reconocimiento. El año pasado, en septiembre, tuvimos la oportunidad de ir a la Convención Internacional de Círculos de Control de Calidad en Tokio. Esta es una convención que hacen los japoneses desde hace, desde hace 60, 50 y tantos años. Y es un evento que lo que busca es reunir y premiar a los círculos de calidad, a los equipos de mejora llamados círculos de calidad, que se encuentran básicamente en Asia, ¿no? Porque viajar desde el continente americano a Japón no es fácil. Pero para que se den una idea, es un evento como de 3,000 personas. Equipos que mandó la India, personas que mandaron desde la India, eran pues casi, casi arriba de 300, 350, casi 500 personas. Yo estaba impresionado. O sea, cómo las empresas de la India están mandando a sus trabajadores, a sus supervisores, a sus jefes, a que presenten sus mejoras a Tokio, Japón. Pero también había personas de Bangladesh, de Tailandia, de Indonesia, de Malasia, de Corea, de China, etc. Es impresionante. De México había solo un equipo de dos compañeros allá de una empresa mexicana. No ubiqué a ningún otro latino por allá. Nosotros fuimos a presentar el movimiento mexicano que ya lleva 30 años. Bueno, este año cumple 31 años. El movimiento mexicano de círculos de calidad y de equipos de mejora. Ya después les platicaré de él. Y realmente, pues, fue muy bien recibido. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón. Yo soy miembro de la Sociedad Japonesa de Calidad. Pero realmente fue muy interesante ver cómo en Asia sigue habiendo una gran cultura de mejora continua. No solo proyectos, sino una gran cultura de mejora continua. ¿Y dónde está la clave de eso? Dice, bueno, ¿dónde está la clave de que esto se pueda hacer? Entonces, nosotros tenemos que empezar a migrar a un modelo distinto. Y ese modelo diferente es el que requiere de un proceso de liderazgo altamente corporativo. Es decir, los directores, los gerentes, los líderes de las organizaciones, aunque la empresa sea pymia, aunque la empresa sea pequeña o mediana, tienen que tener muy claros los diferentes roles que se deben de jugar en una organización. Entonces, debe de fortalecer a las personas que están en los mandos de supervisión y los mandos operativos. Y también tiene que fortalecer a los miembros que están en los niveles de gerencia alta. Pero, en términos de tiempo, los de arriba deben de estar más preocupados por el futuro de la organización. Y abajo debería uno de estar tranquilo de que las cosas están sucediendo. Uno de los primeros roles importantes de las personas que están en las áreas de operación, precisamente es que estén haciendo lo que decimos es Genba Kaizen. Es decir, estar haciendo mejoras en el lugar de trabajo. Mejoras en el lugar de trabajo. Pero para ello los tienes que capacitar. O sea, no es nada más que empiecen a hacer lo que se les ocurra un lunes. Las personas tienen que estar capacitadas con su matriz de competencia laboral. Bien puesta. Los supervisores deberían de hacer labor de supervisión. Deberían de estar haciendo mejoras, estandarizar las mejoras, documentarlas y ser un buen coach, ser un buen maestro del sector operativo. Los mandos medios deberían tener un rol de transferencia, de réplica. Lo que se hace en una línea, se hace en otra línea. Lo que se hace en una fábrica, se hace en las otras fábricas hermanas. Lo que aprendes de otras fábricas, lo traes para la tuya. Debería de haber, él debe ser un gran articulador. Y ya los gerentes, que es donde normalmente termina una fábrica, una sucursal, un centro de distribución. Ellos deberían de ser los más interesados en el diseño de procesos, transferencia y réplica. Pero aquí ya entra el rol de innovación. Si ustedes se fijan en este triángulo, el tiempo que le debe de estar dedicando un gerente es mucho más tiempo a la parte de diseño, de que puedo cambiar. Y menos tiempo del lado derecho a lo que sería el tema de que las cosas sucedan. Es decir, que el día a día suceda, que se cumplan con los manuales. Eso ya no debería de ser tanto el rol del director. Y ya la alta dirección, el consejo de administración o el cuerpo ejecutivo, son los responsables de la arquitectura y diseño de la visión. No estoy diciendo que las personas que están en los sectores operativos no pueden innovar. No estoy diciendo eso. Pero el tiempo que le deben de dedicar a que las cosas sucedan, a mejorar los protocolos, el trabajo estandarizado, el flujo continuo, la reducción del desperdicio, la productividad, el reducir las horas de tiempos muertos, sí es labor del supervisor y de los miembros operativos, porque ellos son los que mejor conocen el trabajo. Son los que le dedican más de ocho horas diarias a que las cosas sucedan. La responsabilidad de un obrero o de un trabajador no es inventar una máquina nueva. No es andarse preocupando por un mercado nuevo. Ir a convencer a un sector automotriz que me compre. Esa no es responsabilidad del supervisor o del miembro operativo, salvo que estés en el área de ventas. Los de arriba son los responsables de hacer los cambios para que las organizaciones sobrevivan. Si nosotros logramos hacer esto, entonces empezamos a detectar que existe un perfil que tenemos que empezar a construir desde abajo. ¿Qué significa un perfil? Pues yo necesito personas en el piso de trabajo, sean vendedores, sean choferes, sean obreros, sean trabajadores, sean meseros, lo que ustedes quieran, depende del negocio. Deberían de ser personas que tienen el perfil de observar, definir y aplicar. Deberían de aprender a ser líderes de equipo, perdón, deberían de aprender a ser mejoras rápidas. Hoy no es el día para que platiquemos de qué es una mejora rápida, pero ustedes espero lo conozcan. Short Kaizen, Teian, mejoras rápidas, Just Do It, Quick Wings. Deberían de ser expertos en ese modelo de trabajo. Deberían de también empezar a ser equipos de mejora y deberían de fortalecer el autocontrol, o sea, la autogestión en términos de toma de decisión. Pero mi punto es que si ya se dieron cuenta, esta simple gráfica se ve muy diferente cuando el método es échale ganas y cuando realmente hay un liderazgo fuerte que apoya a todos los niveles de la organización para que las personas se puedan capacitar. Y en este sentido, lo que empiezas a encontrar es que a niveles operativos se hacen mejoras, a los niveles de supervisión se hacen mejoras, a los mandos medios se hacen también mejoras. Hay empresas, yo les puedo platicar de México, pero hay empresas donde hay personas que hacen equipos y donde hay equipos, los jefes tienen que hacer tres o cuatro mejoras al año en lo individual y los gerentes también. O sea, que el trabajo en equipo y las mejoras individuales no son solo del personal operativo. Todos tienen obligación de hacer tres mejoras o cuatro al año. Si eres gerente, pues individual y si estás en el sector operativo, pues en equipos. Pero lo interesante es que empezamos a estandarizar todo tipo de actividades en términos de proyectos, iniciativas, áreas focales, chispazos, ideas y demás. Los podemos empezar a documentar. Y esto lo que genera ya no es échale ganas. Aquí lo que se genera es normalidad mínima, cumplimiento de normas, pues normalidad, estabilidad y disciplina operacional. Y lo que logramos que a mí me parece mucho más bonito es finalmente que empiezas a construir una estructura con un sucesor. Es decir, el mejor, tu mejor mano derecha, tu mejor sucesor, el siguiente supervisor, el siguiente jefe. Y empiezas a desarrollar ya una escuela, como sería la banca en el caso del fútbol. Cuando alguien se lastima, pues puede entrar otro jugador a trabajar. Y existen muchos modelos ya desde esa parte. Pero no puedes tú tener una buena banca, la banca en el fútbol, si no tienes bien preparados a los jugadores que están en la banca. Entonces, este modelo y las bolitas o los hexágonos que ustedes ven ahí, pueden ustedes entender cómo es que una empresa que sí tiene liderazgo y que sí tiene un sistema de mejora, no solo proyectos, puede lograr estándares como el que les he platicado. Hoy hay empresas en Latinoamérica que pueden tener ya niveles en donde por persona están haciendo entre 3 y 5 mejoras por mes. Si la empresa es de 100 personas, pues nada más echenle número, ¿está bien? 100 personas por 5 mejoras al mes serían 500 mejoras en enero y 500 en febrero y así me voy hasta diciembre. Y en estas épocas donde hay contingencia, donde hay necesidad de estar pensando en cómo transformar el negocio, cómo entregar directo cuando necesitabas un intermediario, cómo poder separar y garantizar el aislamiento, cómo poder llegar a los mercados sin tener que tener reuniones físicas, cómo voy a poder mandar un correo electrónico con una capacidad y una atractividad para que los clientes me contesten el correo electrónico. No estoy hablando de las grandes innovaciones y lo que faltan son manos, no, lo que falta no son ideas, pero en estas épocas de crisis lo que te enfrentas es precisamente que hay muchas ideas, pero pocas manos competentes para que lo hagan en tu organización. Entonces hay falta de capacidad en las organizaciones porque estábamos acostumbrados a hacer, échale ganas y dos, hacer puros proyectos. En este sistema entonces ya tendríamos muchísimas mejoras documentadas, habría muchas personas reconocidas y habría un ambiente de trabajo muy bonito. O sea, imagínate una empresa de 100 personas, 500 mejoras cada mes, te la llevas así todo el año y que además las puedas documentar. ¿Tendrías un acervo de mejoras de capital intelectual? Tremendo, tremendo. Y eso es lo que necesitamos en las organizaciones en esta época de post-COVID. No rollos, necesitamos desarrollar a las personas rápido para que puedan generar mejoras rápido. Esto entonces implica que la alta dirección, y por eso yo digo que no es un liderazgo de que se hagan un examen y en el examen tengan 10, no. No, el liderazgo corporativo implica que van a tener la capacidad de diseñar una estrategia que permita entender que tienen que generar una estructura. Ahora, les voy a presentar algunos de los componentes de un sistema de mejoramiento, aunque no son todos, pero un director general tiene que tener conciencia, no solo el de calidad, no solo el de aseguramiento, no solo el de excelencia operacional, no solo el de Lean, no solo el de Six Sigma. Tiene que tener la capacidad de entender que las mejoras existen en todos lados en la organización. Es muy tonto que un director o un gerente esté pensando que las mejoras solo vienen del área de mejora continua. Las mejoras se dan en todos lados. Las mejoras también existen si ustedes están en ISO 9000 o en algún sistema de gestión, ISO 14000, 22000, Food Safety o las normas que rigen la parte automotriz y aeroespacial. O la que ustedes quieran. Ahí existen auditorías y las auditorías generan hallazgos y los hallazgos requieren de acciones correctivas, acciones correctivas y preventivas. Y vieran cómo en las organizaciones, las personas que tienen que llenar las acciones correctivas no tienen la capacitación del diagrama de pescado, el Ishikawa, el análisis de causa raíz. Es verdaderamente tonto, porque también tienen que estar haciendo mejoras, pero como no son de mejora continua, no los tomamos en cuenta. En las organizaciones, también las áreas de seguridad y higiene hacen mejora, tienen que reducir accidentes, tienen que mejorar, reducir los incidentes. Cuando hay un accidente, las personas de seguridad y higiene hacen una cosa que se llama el análisis del accidente. Y las personas de calidad y mejora continua nunca se han dado cuenta que ese análisis del accidente es un kaizen, es una mejora también. Pero en los modelos de seguridad tienen sus propios pasos y sus propias herramientas. Pero eso no quiere decir que no sean mejoras. Las áreas de mantenimiento hacen mejoras todos los días, inventan herramientas, hacen chunches. Bueno, en chunches decimos en México. Hacen dispositivos hechizos, hacen muchas cosas y nunca les damos reconocimiento. Si están haciendo TPM o no, no importa. Pero mantenimiento también tiene sus maneras de resolver problemas. Ingeniería de procesos, hacen automatizaciones, sistematizaciones, mejoran los flujos. Y nunca documentan eso como una mejora. Las personas de TI también hacen cosas en Excel, hacen pequeños softwares, hacen bots. Y tampoco los premiamos por hacer mejoras. Y otros, la planeación estratégica también genera proyectos. Pero no nos damos cuenta que todas son cosas transformacionales para la organización. Entonces, el primer gran reto de un sistema de mejora es que tenemos que tener muy bien mapeadas todas las diferentes mejoras que se generan en una organización. Porque hay que documentarlas, hay que estabilizarlas y, por supuesto, hay que estandarizarlas. Si no, las cosas no funcionan. Pero, ¿qué diferente se ve una empresa que tiene todas estas mejoras? Y las personas pueden participar en muchas de estas, que solamente la empresa puede haber esto. Entonces, dices, ¿cuántas mejoras hicimos de mejora continua? ¡20! Cuando pudiste haber hecho 2,000. Es bien tonto lo que pasa en una cultura de proyectos. Y lo que pudiéramos ganar con una cultura de mejora continua. También, bueno, todos quieren hacer Kaizen, todos quieren hacer mejora continua, calidad total. Y la pregunta es, ¿y la política? ¿La tienes pegada en la pared? Así como tienes la política de seguridad, la política de calidad, la política de medio ambiente, la política, el código de ética y un chorro de cosas. Bueno, pues vayamos poniendo un compromiso de la dirección, en donde la dirección se compromete a hacer mejora continua en la organización. Y hacerlo desarrollando a las personas y desarrollando los procesos. Y lo pegan en la pared, pues eso es lo que se necesita tener como un compromiso que le da sustentabilidad al negocio. Una de las cosas que también las organizaciones se les olvida es que, pues, creen que dando un curso de herramientas, formando equipos, y a lo mejor a veces les regalan el café, ya solito van a salir las mejoras. Y lo que acaba pasando es que los equipos empiezan a resolver problemas, los vuelven a ver en tres meses, y cuando los equipos traen sus propuestas de solución, los primeros que matan las soluciones, ¿quién creen que es? Los gerentes, porque no les gustan las soluciones. Pues, ¿para qué te esperaste tres meses? Tú tienes que tener una estructura que permita que los equipos, los proyectos, y las personas que hacen mejoras individuales, tengan donde estar siendo coachados, asesorados, y sobre el camino vayan verificando que las cosas están funcionando bien. ¿A qué nos referimos con una estructura básica de cambio? Pues, una estructura básica de cambio no es de calidad, es una estructura de cambio de change management para lo que ustedes quieran. Tiene que haber siempre un cerebro, y ese cerebro normalmente es el comité o el consejo de alta dirección, o la junta de los lunes. Pero debe de haber una hormiga, que es el corazón, es decir, es esa hormiguita, esa persona que está trabajando y está viendo que las cosas sucedan, porque el cerebro solo manda señales eléctricas y da recursos, pero se necesita alguien que esté bombeando sangre todos los días a todas las células del cuerpo. Esa unidad puede ser, a veces se llama el área de calidad, a veces se llama el área de mejora continua, a veces se llama en ISO, en las normas de gestión, se llama el responsable del sistema, el sistema de aseguramiento. Pero en procesos de cambio, pues también de planeación, pues vendría siendo el de cambio. Disciplina organizacional, le dicen también algunos, excelencia operacional otros. Si la empresa es de desarrollo de nuevos productos, si la innovación es importante, a lo mejor el corazón es el responsable de innovación. Este corazón tiene que estar vinculado también con las áreas de capacitación, es decir, el corazón que hace viable lo que el cerebro pide, básicamente es una unión entre las áreas de cambio y las áreas de recursos humanos. Entre estos, entre el corazón y el cerebro, pues debería de haber un plan y programa mismos que se desglosan en proyectos, ¿está bien? Y con el tiempo se tienen que ir formando promotores internos, maestros internos, facilitadores o como ustedes los conozcan, que permitan poder dar mayor cobertura a la organización, porque para que las cosas se hagan, pues vamos a tener que involucrar a las personas y a las personas formando equipos también. O sea, imagínense que ustedes sean una empresa que tiene 30 equipos de mejora. Pues la verdad es que se necesita un rol ahí que esté dando mentoría, apoyo, esté coachando a los diferentes proyectos. Si estamos hablando de teoría de portafolio management o de proyectos, pues es la famosa oficina de proyectos, la que se llama PMO, la PMO, ¿ok? Pero bueno, esta estructura necesitamos consolidarla y tiene que estar formalmente hecha para que un sistema y una cultura de calidad y una cultura de mejora continua puedan existir. Es increíble ver empresas que tienen mejora continua, pero que cuando uno les pregunta, ¿tienes la descripción de puesto del equipo central? ¿Tienes la descripción del puesto del equipo llamado corazón? ¿Tienes la descripción de puesto de los padrinos o de los grandes champions que van a apoyar las estrategias? ¿Tienes la descripción de puesto de promotores, facilitadores, asesores, etcétera? ¿Tienes siquiera la descripción del puesto de cómo se debe de comportar un miembro cuando haga un equipo de mejora? Y se sorprenderían ustedes que la respuesta es, sí tenemos equipos de mejora, pero nunca se nos había ocurrido que necesitamos tener las descripciones de puesto y los procedimientos en regla. Pues por eso es que no funcionan. Esa es la verdad. Por eso les da miedo tener mil mejoras, porque no sabrían cómo administrarlas. Un punto que es importante, colegas y amigos, es que la mayoría de los sistemas, perdón, la mayoría de las mejoras que se hacen en la actualidad están basadas muchas de ellas en el enfoque de solución de problemas. ¿Se acuerdan de la diagonal y del diagrama que enseñamos hace rato? Es decir, si ustedes ya han estudiado temas de Kaizen y de mejora continua, no me van a dejar mentir que cuando hay un problema, lo primero que las personas quieren hacer es medir el problema y luego encontrar la causa raíz. Y una vez que encuentras la causa raíz, entonces ya te vas al diseño de la solución. Perfecto. Ese se llama método de solución de problemas, enfoque analítico. Pero, ¿qué pasa en una reingeniería, Inges? En una reingeniería no hay causa raíz. En una reingeniería, lo que tú estás haciendo es mapear el proceso de cómo se hace ahorita. Y luego después haces el mapa del proceso como te gustaría que funcionara. ¿No es cierto? Y después haces el plan de transición de cómo se hace hoy a cómo se debería de hacer en el futuro. Esa es una reingeniería. Ese enfoque de definir dónde estoy y de idear cómo te gustaría estar y después diseñar cómo pasar de dónde estoy a dónde me gustaría estar, ese se llama enfoque de diseño. No es el enfoque de solución de problemas. Y ustedes van a ver hasta en las normas de gestión el formato que utilizan las empresas para acciones se llama de acciones correctivas y preventivas. Y el formatito, igualitito, es el método de solución de problemas. Es decir, es dónde está el problema, de qué tamaño es, cuál es la causa, cuál es la acción de contingencia, cuál es la causa, la acción correctiva, cuál es la acción preventiva y la estandarización. ¿Y el enfoque de diseño dónde está? Entonces, parte de los componentes de este sistema de mejora es que tenemos que entender que existen dos maneras de hacer mejoras y no tiene que ver con mejora chiquita y mejora grande, como dicen de repente los estadounidenses, que es un error y los europeos también se equivocan. Que dicen que la corrección de errores o la reducción de fallas o el Kaizen son mejoras chiquitas y que la innovación son mejoras grandotas. Eso bórrenselo del cerebro, porque eso está mal. El Kaizen a lo que se refiere, perdón, el Kaizen a lo que se refiere es a mejorar a través de resolver problemas y eso implica que tengo que encontrar la causa raíz del problema. Si no, no se me puede ocurrir la solución. Pero como ustedes lo ven aquí al frente, existen otro tipo de mejoras que se logran a través de hacer algo diferente. Algo que no necesariamente es mejorar lo que ya tengo, sino hacer algo diferente. Puedes llamarles, ustedes lo pueden llamar como quieran, disrupción, innovación, cambio, lo que sea. A final de cuentas, el paradigma de Kaizen es este. Yo vengo trabajando desde el pasado, yo ya sé a dónde tengo que llegar, cuánto volumen tengo que producir, cuál es mi costo, meta, cuál es mi índice de satisfacción, cuál es mi índice de rechazo. Eso ya lo sé, son los estándares, los tiempos. Pero no soy perfecto y entonces me equivoco y tengo desviaciones y a veces me empiezo a ir hacia un lado que no necesariamente es el estándar o la meta. El encontrar las causas de la desviación y ahí es donde son muy útiles las estadísticas, es para lo que nos sirve hacer esa reducción de las desviaciones que nos alejan de nuestro fin. Esa actividad es la actividad de solución de problemas. Ese es lo que se llama Kaizen y puede haber Kaizen chiquito y Kaizen grandote, Kaizen barato y Kaizen caro, o sea, Kaizen con inversión. Pero el paradigma es a dónde quiero llegar está correcto. La manera en que lo quiero hacer es correcta, solo que no soy perfecto y tengo que controlar más variables y entonces, pues sí, el método de solución de problemas, Six Sigma, The Mike y todos estos son de este parámetro. SMED, todos son del parámetro de solución de problemas, por lo tanto, todos son Kaizen. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a otro paradigma como el que les voy a enseñar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú vas caminando por este proceso, pero a dónde vas a llegar ya no es el correcto? ¿Sí me siguen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estos casos? Por más que perfecciones la manera en que lo haces, ya no es la manera en la que se debe de hacer o ya no es lo que necesita el mercado y por lo tanto, entonces, tienes primero que hacer un cambio a las nuevas maneras de hacer las cosas. En este tema, por ejemplo, que vemos hoy de COVID, pues si tú eras un restaurante, por más que seas el mejor restaurante, si no estás entregando a domicilio, si no estás generando un ambiente en aislamiento social, estás perdido. Si tú eres una organización, eres un dentista y no estás poniendo barreras entre el paciente y tú de una manera que te permitan sacarle las muelas, pero que ni tú ni él se contaminen, estás pelas. O sea, ya no se trata, pelas quiere decir ya no sirves. Entonces, necesitarías hacer un cambio y ese cambio de rumbo es lo que normalmente está asociado al enfoque de diseño, al deber ser, no al deber querer. Es decir, no se trata de hacer las cosas correctamente, sino hacer las cosas hoy que son correctas, como decía Peter Drucker. En ese sentido, esto es lo que se llama innovación, cambio disruptivo, cambio discontinuo, cambio interno, etcétera. Una vez que estás alineado a las nuevas formas de hacer las cosas, como nadie es perfecto, entonces seguramente te vas a equivocar y si te equivocas, bueno, pues entonces lo único que hay que hacer es volver a hacer Kaizen, pero ya estás en la línea correcta, ya estás en el proceso correcto, ya estás en la política y en el paradigma correcto. Este cambio es el que se llama enfoque de diseño y puede haber innovaciones chiquitas y puede haber innovaciones grandotas y puede haber innovaciones que cuestan mucho inversión e innovaciones que no cuestan, pero lo que quiero es que ustedes entiendan que Kaizen no es que sean innovaciones chiquitas, y que las Kaizen grandotes se llaman innovaciones, eso es falso, no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de paradigma y el paradigma es o resuelves problemas o generas nuevos diseños o implantas nuevos diseños, que son los dos, las dos maneras en que científicamente puedes generar un cambio, ¿está bien? Y no lo digo yo, eso ya está escrito. Eso lo que implica es que los pasos que ustedes van a seguir del lado de solución de problemas son diferentes a los pasos que hay que seguir en diseño, ¿está bien? Básicamente eso es lo que les quiero comunicar. En el paradigma de solución de problemas tienes que encontrar la causa, pero en el paradigma de diseño lo que tienes que tener muy claro es el cómo debería de ser, cuál es ese diseño nuevo, cómo es el empaque nuevo, cuál es el proceso que va a ser la regla de los próximos años, cómo voy a manejar mis finanzas en los siguientes años, cómo voy a generar el producto, un seguro, una cuenta de banco, una torta, ustedes dirían bueno, un buen ceviche, ¿no? Se me olvidó ahorita el nombre, pero ustedes comen este corazón de res en unas varitas, ¿está bien? Anticucho, ¿cómo sería el nuevo negocio de anticuchos, por ejemplo? Entonces, hoy cómo lo haces y cómo te gustaría hacer y qué tienes que hacer para pasar de donde estás a donde quieres estar, ese es el enfoque de diseño y las dos maneras son muy buenas para generar cambio, entonces no me menosprecien Kaizen y digan que eso no sirve, si todo esto lo pudiera entender muy bien la alta dirección, yo les aseguro que entonces sí se animan a invertir y sí se animan a lograr que las cosas sean diferentes en las organizaciones. Evidentemente, pues no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo en equipos, ¿no? Pero sí se vale hacerlo solo y sí se vale hacerlo en equipos. Miren, les voy a enseñar un diagrama donde podemos medio mapear las diferentes formas que existen hoy en las organizaciones para hacer mejoras. Si me voy sobre el lado azul que es el enfoque de problema causa-solución, el método de solución de problemas, podríamos ver diferentes modelos. Equipos de mejora que usan ocho pasos, círculos de calidad, equipos autodirigidos, las mejoras rápidas o short Kaizen que necesitan entender la causa. Six Sigma de Mike definitivamente es de solución de problemas. Evento Kaizen, Kaizen Blitz, también Kaizen de una semana. Cambios rápidos o Quick Change Over que sería SMED. También, si lo ven, sigue el método de solución de problemas. La teoría de ergonomía y la mejora de los índices ergonómicos también es analítico. Las teorías de mantenimiento para el OEE y mejorar la eficiencia y la productividad también son analíticos, son de causa raíz. El análisis del accidente, como ya lo dijimos, también es analítico y también todo lo que hoy se va a empezar a manejar como tercer modelo de cambio en Japón, el análisis de riesgos también es analítico. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos de los enfoques que están del lado del enfoque de diseño? Pues están las mejoras rápidas que son las de chispazo, las de creatividad, las que dicen así se hace hoy pero se podría hacer así. Se me ocurrió una nueva herramienta, se me ocurrió algo diferente y los latinos somos muy buenos, somos muy creativos para eso. Todo lo que es la teoría de desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos entra ahí. Esa innovación, cambios internos, reingenierías, rearquitecturas, nuevos modelos de negocio entran también en el enfoque de diseño. Todo lo que es project management, gestión de proyectos, portafolio de proyectos entra dentro de diseño. Equipos de innovación, innovation hubs, innovation teams, QC story 2 entra dentro del método de diseño. Design thinking, ideación, idealización, búsqueda del futuro, todos estos modelos entran en el enfoque de diseño. Entonces, ustedes ingenieros, si van a ser responsables del área de calidad, ya nos están enfrentando nada más si lean o lean no es importante. Es todos los distintos modelos, herramientas y paradigmas que hay que tener en la cabeza para que la cultura de mejora continua sea la más poderosa en las organizaciones. Evidentemente, se empieza siempre o casi siempre con lo que se llaman mejoras rápidas porque el ser humano pues no es tonto. Entonces, cuando ve un problema pues la pura la pura experiencia el ser humano pues sí entiende qué tiene que hacer y trata de sacarle mejoras más rápidas. Eso es lo que se llaman quick wins, mejoras rápidas, short kaizen y en japonés se le dice teian, teian systems. Pero ya cuando las causas son un poquito más complicadonas pues hay que echarle ganas al diseño de, perdón, en el enfoque de diseño hay que también empezar a ver la parte de a dónde quiero ir. ¿Está bien? Entonces, habría también que tener en consideración esta parte. O sea, hay varios modelos y todos son exitosos. Quizá yo les recomendaría que traten de no casarse ni con Lean ni con Six Sigma ni con The Mic ni Ocho Pasos. O sea, no sean ustedes una caja de herramientas. Lo que ustedes tienen que ser son unos estrategas en mejora continua e innovación que eso es diferente. Y entonces, eso nos empieza a dar una capacidad de poder tomar decisiones mucho más inteligentes. Bueno, voy a ir más rápido. Una organización y un liderazgo que no entiende que tiene que haber un esquema de reconocimientos está perdido. O sea, una empresa que le están haciendo 500 mejoras al mes, ¿ustedes no creen que debería de haber un sistema de reconocimiento? ¿Que debería de haber casacas, gorras, botes, iPads, teléfonos, hornos de microondas, hasta dinero? Pues claro que sí, debería de haber todo un sistema de reconocimiento. Y el reconocimiento debe de estar amarrado a la capacidad de documentación de las mejoras. Es decir, en la medida en que tú haces mejoras, en equipos o solo, y tú me documentas en los formatos correctos, los reportes, las presentaciones, tus videos, porque bueno, hoy todos tienen celular, entonces puede hacer videos. Si tú me documentas bien el expediente conforme a las normas internas, entonces ya te puedo dar un reconocimiento y el reconocimiento puede ser por el impacto económico, por el impacto no económico y evidentemente por la propiedad intelectual, ¿no? Y esto a su vez, si tú logras ganar, te voy a mandar al concurso nacional o te voy a mandar a la Universidad Nacional Federico Villarreal para que les presentes a los alumnos, pero el chiste es que las personas que están en las organizaciones salgan de su empresa y puedan ser reconocidos afuera. ¿A poco a ustedes no les gustaría que en su universidad de repente fueran y les presentaran los compañeros de las empresas las mejoras que hacen por el simple hecho? Ustedes ganan conocimiento y los trabajadores de la empresa reciben un aplauso. ¿Cuántas veces hemos podido hablar en público? Esto es importante y este es el modelo que genera cultura y se necesita entonces el liderazgo corporativo, es decir, el liderazgo de la alta dirección. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la capacitación, porque para mí los resultados son una consecuencia de tener personas desarrolladas. Cualquiera puede dar resultados, pero no siempre son los mejores. Cualquiera puede dar resultados, pero los hará una vez al año. Pero una persona que está bien capacitada y bien desarrollada te va a dar resultados todos los días durante las ocho horas o diez horas que estoy trabajando. Entonces, el tema de la formación es un tema muy importante. Yo divido un poco en cuatro niveles esto, la alta dirección carencia, los gerentes, los mandos medios y los mandos operativos. ¿Está bien? Yo sé que esto se ve así, tal vez muy pequeño para ustedes. El modelo japonés que es el que a mí más me gusta, no porque tenga cara de japonés, sino porque me parece que es mucho más robusto que el enfoque de Six Sigma, pero también el de Six Sigma es bueno. Ustedes tendrían que entender y mapear de todas las herramientas que existen, en este caso son solo herramientas estadísticas en general, ¿cuáles son las que debería de saber la alta dirección? ¿Cuáles deberían de saber todos en la empresa? Entonces, el que se llama nivel A, que ustedes lo ven en azulito arriba, pues básicamente es lo que todos llamaríamos introducción a la medición y a la cultura de calidad y a la cultura estadística. ¿Está bien? Son muy pocas herramientas, pero las deberían de conocer todos los obreros, todos los supervisores de una empresa, todos los meseros, todos los choferes, todos los almacenistas, todos. Ya el nivel B viene siendo algo un poquito más sofisticado. Los que les gusta Six Sigma, pues vendría siendo algo así como Yellow Belt, más o menos. El nivel B japonés es un poquito más arriba que Yellow Belt. Y esto lo deberían de saber todos hasta el director general, no porque no la sepa, sino el director tiene que saber lo que están usando todos en su organización. Evidentemente, está un nivel C, ese nada más los pongo como ejemplo, que este ya estaría un poquito más cercano a lo que en Six Sigma es Green Belt, pero más o menos deberían de tener diferentes conceptos y diferentes modalidades. Y todavía en el modelo japonés hay un nivel D y un nivel E, que es el que más se acerca, si ustedes ya son Black Belts, el nivel E es más el cercano al nivel de Black Belt. Ya son cursos muy largos. Ese es ingeniero de calidad, pues. Y para que ustedes se den una idea, pues esto implica una decisión de la empresa de a ver, cómo garantizo, si tengo una empresa de 100 personas, cómo voy a garantizar que todos los 100 al menos tienen el nivel A, algunos supervisores ya tienen, todos los supervisores y jefes tienen el nivel B y toda la alta dirección del B, y ya solo personal que tenga que estar en áreas muy particulares tendrá el nivel C, D y E. En Japón se recomienda que el nivel E lo tenga el 5% de la población crítica. Entonces, 100 personas serían 5 personas, ¿está bien? pero no hay jerarquías, no hay subordinación del yellow, el jefe del yellow es el green y el jefe del green es el black, esas cosas no existen. Lo que más se manejan son matrices de competencias, es decir, niveles de desempeño. Y entonces, pues es mucho más fácil diseñar toda una currícula o un plan de capacitación, ¿no? Para hablar un poquito en ese tenor el día de hoy. Les vuelvo a poner esta lámina para que ubiquen que el hacer proyectos, pues es nada más decidir el tema, formar a la gente, darle tres herramientas y que hagan una cosa ahí para mejorar. Pero no estoy desarrollando la cultura del 100% de mi gente. Para que tú logres esto que están ustedes viendo aquí al frente se necesita del apoyo y del compromiso de la alta dirección. ¿Se necesita dinero? Sí, se necesita dinero. Pero en la experiencia de México yo les puedo decir que un buen equipo o un buen proyecto el ahorro que te puede generar un equipo al año te puede generar el ahorro anualizado paga el gasto del área de mejora continua y de calidad. Es decir, en México tenemos estadísticas donde los equipos que hacen mejoras cada año en los concursos nacionales el que menos ahorra serán como 3 mil dólares al año y el que más ahorra son 2 millones de dólares. O sea, con ese y además tú tienes muchos equipos, muchas personas y haces el ejemplo que les he puesto. en un año puedes hacer 500, 600, 1200 mejoras. Pues, ¿de qué te duele? Gastar un poquito en esto no duele. Se paga solo y se multiplica la generación de valor. Entonces, ya para ir un poquito cerrando, yo sí quisiera retomar algo. No sé si ustedes en la carrera o en la SQ, en la SQ seguramente no, pero el modelo de los círculos de control de calidad tiene una historia muy particular. Me voy a ir un poquito rápido aquí porque lo que me interesa si es que ustedes han escuchado que son los círculos de calidad. La parte importante de los círculos es que todo mundo cree que los círculos son equipos de mejora, pero la realidad de los círculos de calidad en su historia es que se forman como círculos de estudio. ¿Está bien? ¿Por qué círculos de estudio? Pues, porque yo no conozco muchas empresas que manden a sus obreros a diplomados de 100 horas todos los años. No, no, es muy raro encontrar eso. Además, tampoco quieren irse a una capacitación de escritorio, o sea, quieres estar ahí trabajando. Entonces, la manera de formar grupos de estudio dentro de las organizaciones donde cada semana puedan estudiar una hora, hora y media, dos horas todas las semanas y eventualmente hoy, claro, pues ya se les asigna un reto, la gente quiere tener un reto, un challenge, se les asigna un proyecto de mejora y a lo largo de las reuniones semanales estudian y van resolviendo un problema, pues evidentemente los círculos acaban siendo equipos de mejora. Pero los círculos podrían aprender diferentes métodos, podrían, si tú logras capacitar a un círculo de calidad, lo logras hacer green belt o lo logras hacer inclusive black belt, pues claro que te va a resolver problemas de diferente nivel, ¿están de acuerdo? Entonces, esta historia de los círculos es importante sobre todo para que lo ubiquemos en nuestros países. El doctor Ishikawa y el doctor Imaizumi que son mis maestros, mis mentores, la verdad es que siempre dijeron que cuando Japón pierde la guerra, básicamente los primeros que le enseñan a los japoneses las herramientas estadísticas son las fuerzas de ocupación, son los militares que además conocían los military standards, las muestras, todo lo que son las tablas de muestreo y estadística avanzada y eventualmente pues para los japoneses que sí sabían estadística, digo, tampoco es que no supieran, pero no conocían toda la parte que era secreto de guerra, lo primero que empiezan a hacer es a capacitar a mucha gente, a los ingenieros en todo Japón en técnicas estadísticas porque era lo que se necesitaba para la reconstrucción de Japón. Por eso es que en 1950 cuando descubren los japoneses que van a traer a Deming para que haga un censo, básicamente Deming lo que les enseñó fue propiamente herramientas estadísticas, básicamente, ¿no? y también un poquito de trabajo en equipo, pero básicamente herramientas estadísticas y sobre todo Deming era el discípulo en línea de Shuhart, el que inventó los gráficos de control. Entonces, pues le piden a Deming que dé cursos, pero aún así, piénsenlo, yo les preguntaría, en Lima o en Perú, en Perú, ¿quién manda o a quién iría a un curso de ocho días en herramientas estadísticas? ¿el director general? ¿el rector de la universidad? ¿o mandaría más bien a los técnicos, a los de en medio? Y la respuesta es, va a mandar a los técnicos. Entonces, la queja más grande a principios de los 50's era, ¿cómo le hago para convencer a mi jefe? Porque a mí ya me capacitaron, yo soy el ingeniero, pero el que no me deja trabajar es mi jefe, el director general, los gerentes. Es por eso que en 1954 ahora invitan al doctor Joseph Durán, Durán era un experto en administración de empresas. Y de lo que habla Durán ahora no es de estadística, ahora él habla de management, de administración. ¿Quién va a un curso de management? Ahí sí ya no van los de en medio, ahí sí quieren ir los de arriba. Entonces, ya para los 50's, los japoneses lograron que se pusiera de moda, vamos a decir así, la capacitación en herramientas estadísticas y la capacitación y entrenamiento del top management, de la alta gerencia, de la alta dirección. Pero no mejoraban las cosas en Japón. ¿Todavía por qué creen? Porque aunque capacites a los de arriba y capacites a los de en medio, el 80% de la organización no está capacitada ni en herramientas estadísticas ni en nada. Es por eso, entonces, que los japoneses en el 56 empiezan a hacer programas de estadística por radio. Yo no sé cómo le hacían para estudiar eso, pero bueno, la desviación estándar por radio ha de ser bien difícil. Después en el 57 hicieron cursos por televisión. Ahí ya estaba el doctor Ishikawa dando cursos. En 1960, que cumple 10 años que fue el doctor Deming, volvió a ir el doctor Deming, hacen una encuesta para ver qué tanto de lo que habían aprendido los que habían tomado los cursos lo estaban aplicando en la empresa. Y la respuesta fue la que se daría en México y estoy seguro que se daría en Perú. O sea, ¿tú tomaste los cursos? Sí. ¿Cuánto aplicaste? Nada. La gente estaba tomando los cursos para su currículum, pero no lo estaba aplicando en la organización porque el resto del personal no estaba listo. Es por eso que en 1962 el doctor Ishikawa y otras personas, el doctor Emma Izumi, el doctor Kusaba, entre otros, deciden que es importante empezar a capacitar en círculos de estudio al resto del personal. eran voluntarios porque no puedes obligar a las personas a que estudien o a que se queden una hora después del trabajo a estudiar. Entonces, empezaron de manera muy voluntaria. Hoy, pues, ya las reuniones se hacen dentro de horario de trabajo para que sean obligatorias. Pero muchas empresas que respetan la filosofía de los círculos siguen dándole permiso a las personas de que hagan reuniones de estudio y reuniones de mejora todas las semanas por lo menos una hora y media. Esa decisión es el entender que los círculos de calidad, que ese es mi objetivo de platicarles esto, no son equipos de mejora, sino es una decisión corporativa de liderazgo de que las personas puedan estudiar al menos una hora, hora y media todas las semanas a través de revistas y demás que sí publicó el doctor Ishikawa y demás. Eso es lo que generó el cambio. Pero hoy, un círculo de control de calidad en Japón puede ser un equipo de Mike, un equipo Lean, un equipo de mantenimiento enfocado, puede ser lo que ustedes quieran porque están capacitados, pero el círculo de calidad es la entidad que les permite estudiar. Es un ejemplo de las revistas de 1962 y cómo esta revista mensual no se ha dejado de editar mes a mes desde 1962 y es el libro de texto que utilizan los círculos de calidad aún hoy en Japón. Nada más para que se den una idea. En estas fotos, bueno, me da mucho gusto presumirlas y todo, pero arriba está el doctor Ishikawa, ¿no? El flaquito soy yo y abajo está el doctor Imaizumi que es el discípulo en línea del doctor Ishikawa. Vino a México varias veces para ayudarnos a promover todo esto de mejora continua a nivel nacional y el otro es el doctor Kano. A lo mejor ustedes les han enseñado el modelo Kano, el doctor Noriaki Kano. El doctor Noriaki Kano también es discípulo del doctor Ishikawa y entonces, bueno, somos parte del mismo legado y hemos tratado de apoyarlo. Queremos ver si este año traemos al doctor Kano a México al menos así en modelo virtual porque ya el doctor Kano está grande. Bueno, y tenemos COVID, ¿no? Entonces, lo más importante de cómo implantar equipos de mejora y no voy a explicar esto porque esto ameritaría muchísimo más tiempo, pero lo que importa es lo del lado izquierdo. Este color naranja, los círculos de calidad en Japón y en México empiezan primero con la alta dirección que visitan empresas, que van a congresos, que toman cursos para entender qué es la mejora continua. Porque si ellos no lo entienden, no van a poder después apoyar al resto de los equipos en la organización. Solo si hacemos eso, vamos a poder lograr cosas mucho mejores. Tal vez hasta hace 30 años no existía un lugar donde pudiésemos ir todos a ver cómo son los equipos de mejora, cómo se hacen las mejoras, cómo hay casos prácticos, procedings, documentos, ocho pasos, de mics y demás públicos que yo pueda estudiar y ver. Si yo soy docente, ¿dónde puedo encontrar casos para enseñarle a mis alumnos? Si yo soy empresario o soy funcionario, ¿dónde tengo ejemplos de un municipio para poderles enseñar a los míos cómo hacer mejora? Pues no había de dónde. Entonces, eso es lo que ha detenido un poco el crecimiento de la mejora continua en nuestros países. Pero, la verdad es que les quiero compartir esto porque ustedes son nuestros hermanos, pero en México nosotros tenemos un foro nacional de equipos de mejora desde hace 31 años. tenemos documentados todos los casos y cada caso es como de 21 cuartillas. Están documentados casos de ocho pasos, de Mike, de Smith, de muchos. Es el evento más importante fuera de Japón y el evento más importante fuera de Asia. Estamos, somos el evento más importante de todo el continente americano y está cerca, estamos en México. El año pasado tuvimos 57 equipos finalistas de toda la República Mexicana con diferentes metodologías. Entonces, si ustedes están interesados en aprender más, bueno, acérquense con nosotros. Bueno, yo soy fundador, perdón, yo soy fundador de esta asociación. Co-fundador. Tenemos un canal de YouTube, búsquenos. En la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo en YouTube hay videos, hay muchas cosas que ustedes pueden ver en español con cara de mexicanos todos, bueno, unos no tan mexicanos pero con cara de, ¿está bien? Que les pueden ayudar a ustedes a seguir creciendo en este gran camino. Somos un evento muy poderoso. Es el generador de conocimiento en mejora continua y equipos más importante de todo el continente americano. Tenemos entonces 31 años de aportarle a Latinoamérica y a México y estandarizado, tenemos más de 15 formatos de evaluación. Podemos evaluar ocho pasos, Q's History 2, podemos evaluar Design Thinking, podemos evaluar 15 diferentes formas de métodos que usan los equipos. Entonces los invitamos a que conozcan, se sumen, si pueden viajar a México en octubre pues va a ser nuestro evento nacional. ¿Está bien? Yo sé que cuando uno es estudiante pues el viajar se ve bien difícil, pero bueno, igual lo podemos, lo vamos a tener en modalidad virtual seguramente y entonces pues ojalá que la Universidad Nacional Federico Villarreal pues haga una aportación para que ustedes puedan verlo. la convocatoria sigue abierta por si algunos de los que nos escuchan son personas de empresas. Todavía la convocatoria está abierta dos, tres semanas más por si quieren inscribir sus equipos peruanos al evento de México. El evento es en Cancún y es en octubre. Las eliminatorias son en marzo, en agosto, pero en el caso de los latinoamericanos haríamos solamente una revisión documental y si llegan a ser finalistas o si no, los invitamos, solamente los invitamos al evento. Esta es una tabla para que vean lo que les dije hace rato, más o menos, este es del 2018. Va a depender de los equipos finalistas pero fíjense en los ahorros que generan los equipos que presentan en la final de nuestros eventos nacionales. ¿Ok? Un círculo de calidad de obreros, el que más le ahorró a la empresa 2.700.000 dólares. Un círculo de calidad de obreros o de ingenieros, no importa. Y aparte tenemos equipos de mejora, tenemos equipos de Lean, tenemos equipos de 6 Sigma, tenemos equipos de mejoras rápidas. La mejora continua es rentable, no se preocupen. Y si no, hablo con sus jefes si es necesario. Entonces, reflexiones finales, conclusiones. Hay una diferencia entre desarrollar una cultura de mejora a mediano plazo, en unos tres años, que solamente estar haciendo proyectos. Los proyectos los vas a poder seguir haciendo pero tienen un límite y el límite van a ser los mandos medios. Porque nunca vas a poder tener en proyectos complejos a personal operativo porque no los has capacitado. Al final, requerimos tomar decisiones más rápidamente y de manera más certera. Y cada quien a su nivel, en el nivel operativo, en el nivel de supervisión, jefatura, gerencia y dirección, cada quien tiene que hacer las mejoras a sus niveles. Y tenemos que tenerlo todo articulado. Un sistema de mejora, entonces, no nada más requiere de proyectos, requiere de áreas de control, estructuras, definir los enfoques, definir el tipo de métodos y modelos que vas a utilizar, tener un plan robusto de capacitación. Debes tener presupuesto porque de todas maneras se te va a pagar. Se retorna muy rápido, se retorna en menos de un año la inversión que haces en mejora continua. La cultura de mejora sí existe en Latinoamérica. Yo he sido un promotor de 31 años de esto. Sí se puede, sí podemos, no tiene que ver con la cultura de mis paisanos, de mis ojos, ojos rasgaditos como de alcancía. Sí se puede, solo que hay que aprender de los mejores y hay que entender todo lo que hemos platicado o tratado de comunicarles a ustedes el día de hoy. Espero hasta haber contribuido de alguna u otra manera con este esfuerzo que está haciendo la ASQ allá en la Universidad Nacional Federico Villarreal y con todos los colegas. Algunos todavía no se titulan, pero bueno, eventualmente van a ser mis colegas. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo hace 35, 38 años estaba en una silla igual que ustedes y me daría muchísimo gusto que en menos de 35 años ustedes estén en la posición en la que yo estoy también enseñando, difundiendo y haciendo que nuestros países tengan mayor valor agregado y generen un mayor nivel de bienestar. Pues muchísimas gracias por la atención que han prestado a un servidor y bueno, creo que vamos a tiempo todavía de la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Tienen un amigo en México. Yo soy Ricardo Girata y les agradezco su atención. Estoy listo para las preguntas. Muchas gracias, doctor Girata y buenas tardes con todos nuevamente. Buenas noches ahora. Espero que hayan disfrutado con la ponencia de nuestro querido doctor Girata. Ahora veremos inicio a la ronda de preguntas. Bien, para ello tenemos a ver aquí una primera pregunta. Dice, si tengo un sistema de gestión de calidad, ¿puedo empezar publicando una política integrada o tengo que integrar todo? Medio ambiente, calidad y seguridad. A ver si entendí bien. Si yo tengo un sistema de gestión de qué? ¿De calidad o de qué? Sí, si tengo un sistema de gestión de calidad, puedo empezar publicando una política. No, 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 si tú donde estás en tu organización empezaron por ISO 9001 por poner un ejemplo que sería el sistema de gestión de calidad, pues por algunas razones, ¿verdad? Entonces, pues puedes empezar con ese. La verdad es que es una visa que quieres tener para poder visitar o venderle a algún cliente. Entonces, no necesariamente tienes que tener un sistema integral si no te lo están exigiendo. Es decir, si no tiene sentido que tengas ISO 14000 o mucho menos que cumplas con la 18000 y si no eres de alimentos, pues que no tengas la 22000 o lo que ustedes me digan, pues no, a final de cuentas, más bien lo que yo diría es que si en la dirección general ustedes ya visualizan que en el futuro van a tener que estar cumpliendo con diferentes normas, con diferentes sistemas de gestión, ¿está bien? O sea, calidad, medio ambiente, salud ocupacional, entre otros, o si eres del sector automotriz, pues vas a tener que cumplir otras. Entonces, básicamente, con una visión de integralidad, pues si va construyendo todo tu sistema, ¿está bien? para que no tengas que estarlo construyendo después, o sea, lo que ya puedas ir construyendo ahorita que te sirva para cumplir con los otros sistemas, pues te vas a ahorrar el tiempo después, ¿no? Pero no es obligatorio que hagas un sistema integral, por supuesto que no, porque además cuesta, ¿está bien? Entonces hay que hacerlo con inteligencia. Por supuesto. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta dice, ¿cuál es el primer paso que debería seguir una pequeña empresa que recién se está iniciando en una cultura de calidad y mejora continua, pero que no cuenta con muchos recursos? Bueno, si es una empresa pequeña y que acaba de arrancar, pues no sé de qué giro sea, pero mira, si eres una empresa pequeña y lo que quieres hacer es mejora continua, pues lo que, si es pequeña, quiero pensar que son menos de 20, pues lo que tienes que hacer es tú ser el líder, si eres de los líderes o de los startuperos, de los emprendedores, tienes que conocer muy bien tu negocio y tienes que promover que el diálogo continuo con los 20 o los 10 o los que sean, ¿está bien? No siempre va a ser un diálogo amigable en el sentido de que no siempre hay éxitos, a veces también hay errores, a veces también hay fracasos, pero tiene que haber un diálogo abierto en donde se puedan hablar temas que tengan que ver con cómo hacer el negocio más sostenible, es decir, porque no nos dice si es una empresa social o es una empresa privada, o una empresa o una empresa de lucro, pero tienes que entender cosas como las que platicamos el día de hoy y las vas a poder adaptar mucho más rápido porque no vas a necesitar hacer muchos equipos ni tener grandes estructuras ni hacer cosas muy complejas, de hecho, hoy una empresa pequeña es mucho más flexible, tiene la tecnología a su disposición a costos muy bajos, por ejemplo, si tú vas a utilizar, no es un comercial, pero si vas a utilizar Office, pues ya la suite de Office tiene muchas cosas y muchas herramientas que te van a permitir tener todos los softwares de edición, Word, etcétera, o si tienes Google Suite es lo mismo y vas a poder tener juntas virtuales y vas a poder tener un chorro de cosas, muchas cosas que te van a ayudar a ser mejor, pero no tienes que hacer exactamente lo que hace una empresa grande y lo importante es el diálogo y la capacidad de comunicación, uno, dos, tienes que verificar muy bien que las personas que están en tu empresa tienen la capacidad de hacer lo que tú necesitas y ahí vas a tener dos cosas, o los capacitas para que puedan o te tienes que hacer llegar de personas que sí saben, porque esa es la manera de consolidar, aunque te quedes siempre como pequeña si ese es tu sueño, pero tienes que ver no tanto la mejora continua sino primero la estabilidad del negocio, el flujo, el flujo de caja, la productividad de tu empresa y después ir a la par con la de mejora, ¿está bien? Pero el primer paso es que los dueños estén bien entrenados. Nosotros en Kaysen Consultores tenemos un canal de YouTube, entonces ustedes pueden meterse al canal de YouTube, se llama Kaysen Consultores, tenemos webinars desde hace más de dos años, son sin costo, duran una hora cada uno y si hay temas que les interesan, pues ahí también te puedes medio capacitar, ¿sale? Muchísimas gracias por su respuesta nuevamente doctor, esperamos que haya sido una respuesta satisfactoria para la persona que haya preguntado. A ver, tenemos otra pregunta más, esta dice, nos pone en esta situación, en época de pandemia, ¿cómo convencer a la alta dirección a entender o aplicar mejora continua en la empresa y que formar equipos, personal operativo, a los cuales capacitaremos en el uso de estas herramientas no es una pérdida de tiempo? ¿Cómo convencer a la alta dirección de eso? No, 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 si la alta dirección primero no, no, yo lo que haría sería primero verificar en qué lugar se encuentra esta empresa en la que tú dices, no sé si es tu empresa o es una que conoces, este, pero a lo mejor no, a lo mejor no es importante hacer ahorita una mejora continua, si la empresa está perdiendo ventas, más de la mitad de las ventas en este año y va a perder más ventas en el siguiente semestre, lo que tiene que hacer no es mejora continua, o sea, pongo un caso extremo, este, compañero, compañera o compañero, Ismael, ah, no, no sé quién es, ¿está bien? ¿Vale? Este, no, en esta época de COVID lo que tienes que diseñar es tu estrategia para salir adelante y básicamente hay tres niveles, o te defiendes porque estás bien, entonces defiendes tu posición y vas a salir adelante o ya estás perdiendo tu posición y entonces tienes que aguantar y fortalecer las cosas en lo que dura esto o tercero, estás tan, estás tan vulnerable que tienes que hacer cosas muy diferentes. Si una de esas cosas diferentes es mejora continua, entonces el mismo dueño o el mismo director debería de entenderlo, pero en esta época de COVID no es un tema si es la calidad importante o no, ahorita lo que es importante es la sobrevivencia y el fortalecimiento de la estrategia organizacional, ¿está bien? Ahora, vamos a suponer que mejora continua sí sea importante para la empresa, es decir, que tiene que invertir en capacitación, que tiene que invertir en que las personas hablen y desarrollen y sean autónomas y todo, ¿está bien? Lo más importante es que como si no hay dinero, pues que se acerque a este tipo de grabaciones, me imagino que este webinar se grabó, entonces que pudiera dedicarle un tiempo a ver estas cosas que ustedes están haciendo también, que se capacite, se entere y vea si esto es correcto, pero dependiendo del caso, pues va a tener también que tener asesoría externa, ¿está bien? Pero no es un tema de cómo convenzo a mi jefe en época del COVID, o sea, si la empresa necesita, eso es lo que va a tener que hacer, ¿ok? Por ejemplo, hace rato preguntaban lo de ISO 9000, si yo no me certifico en ISO 9000, voy a perder la mitad de mis clientes, pues tu prioridad es certificarte, aunque sea con palitos, pero te tienes que certificar, ya después lo fortaleces, no le vas a dedicar mucho tiempo a otras cosas que no sea tu certificación, si tú en este startup que acabas de preguntar también, tu problema es de management y no es de mejora continua, si tu problema es de finanzas, pero no es de mejora continua, pues lo que tienes que hacer es fortalecer las finanzas y el management, no necesariamente la mejora continua, entonces ahí mi recomendación siempre es hacerte un buen diagnóstico o platicar con gente que sepa para que te haga un buen diagnóstico y te diga dónde están tus prioridades, ¿está bien? Y en base a eso generes el proceso de cambio, va, tengan cuidado. Genial, muchísimas gracias nuevamente doctor. Tenemos una pregunta de Claudia Polo, ella dice, ¿qué ventajas se obtendría al implementar una matriz de competencias y qué sería clave para el éxito de la misma? ¿Qué ventajas se tiene cuando tú desarrollas, cuando tú creas una matriz de competencias? Bueno, o sea, la matriz de competencias, perdón, la matriz de competencias es nada más una herramienta que te ayuda a mapear si las personas que están realizando un trabajo están o no están habilitadas para realizarlo. Entonces, el gran beneficio que tiene uno es que al menos tú como empresa ya te diste cuenta de las cosas que las personas tienen que saber hacer, tienen que saber en el caso de que algo suceda, ¿está bien? Ya son habilidades y conocimientos y que al menos las tienes mapeadas, ¿no? En una matriz de columnas que son las habilidades y conocimientos y los renglones que son las personas. Y puedes ir mapeando también como beneficio el nivel que tienen, es decir, si son personas que ya saben, bueno, la cero es personas que no saben, las personas que sí saben pero apenas tomaron el curso, otras que saben pero tienen que ejecutar con supervisión y otras que pueden ejecutar ya solas sin supervisión y el nivel más alto de una competencia es cuando la persona no solamente sabe sino además enseña. Entonces, el gran beneficio es que la empresa al menos tiene mapeado las cosas en las que tiene que invertir en las personas en la parte técnica. Si además a tu matriz de competencias le sumas habilidades suaves, ¿no? Manejo de conflicto, manejo de grupo, comunicación efectiva, etcétera, se vuelve una matriz muy poderosa. Las normas, sobre todo cuando eres proveedor de la industria automotriz, te exigen que tengas las matrices de competencias. Entonces, pues ahí es donde empiezas a ver el beneficio también de las mismas, ¿no? La segunda parte de la pregunta no la ubiqué pero creo que era un poquito la misma, ¿verdad? ¿o no? Sí, la segunda parte era, ¿y qué sería clave para el éxito de esta misma? Ah, no, bueno, o sea, tú tienes, o sea, si tú tienes que asesorarte, tienes que detectar muy bien cuáles son las habilidades críticas que impactan en la calidad del producto. bueno, y en la seguridad de la persona, o sea, no se vaya a sacar un ojo, ¿no? Básicamente, o sea, tienes que saber de eso y si no, te tienes que asesorar. Hay buenas prácticas de manufactura, bueno, si es de manufactura tu empresa, hay buenas prácticas de manufactura, entonces también ahí puedes empezar a mapear todo eso, ¿está bien? Por supuesto, genial, tenemos otra pregunta más, esta va por parte de Antonio Barrantes, él nos comenta, por lo general, en las empresas peruanas se tiene un enfoque en la realización de proyectos de mejora continua, realizar eventos Kaizen, Kaizen Blitz y otros, liderados por el equipo de mejora continua, pregunta, ¿cómo podemos empezar este camino y convencer a los altos mandos de las empresas peruanas en la importancia del change management y el entrenamiento al 80% de los trabajadores? Bueno, aquí siempre es que como no conozco ni la empresa ni conozco a los dueños ni nada, pues es medio difícil, pero ahí te va. Yo creo que le tienes que demostrar cuántas mejoras haces de este tipo al año, o sea, tú por ejemplo, porque me hablaste de las empresas peruanas pero me imagino o eres consultor o eres un empleado, ¿no? ¿Cuántas veces una persona al año está en un evento Kaizen? ¿Ok? ¿O cuántas veces una persona está en un Kaizen Blitz, que es casi lo mismo? Y saca la estadística y si la empresa, el ejemplo que he puesto, si la empresa es de 100 personas, ¿cuántas personas participan en los eventos Kaizen? ¿Dos? ¿La misma persona en cuántos eventos Kaizen participó en un año? Y le empiezas a demostrar que si hubiera una inversión en capacitación de las personas, podrías no solamente hacer eventos Kaizen, tendrías también Short Kaizen, tendrías también proyectos largos, porque no todo se puede resolver en un evento Kaizen, por favor. Si la toma de datos requiere de la germinación de una bacteria y la bacteria se tarda cinco días en que te des cuenta de que hay un problema de bacterias, pues el evento Kaizen no sirve de nada. Apenas cuando ya vas en el viernes, apenas estás encontrando cuál es el problema. O sea, los eventos Kaizen son para causa sencilla y solución sencilla. Pero cuando la causa es compleja y la solución es compleja, los eventos Kaizen no sirven. Entonces, ahí sirven mejor los equipos que se reúnen periódicamente durante tres meses. Entonces, yo lo que haría sería convencerlo de que venga a México que vea en el foro nacional los diferentes tipos de mejoras que existen y él mismo se convenza de que quiere tener a su empresa igualito que eso. Como lo dije al principio, el primer paso en el caso del modelo japonés es que los directores tienen que ir a otras empresas, conocer otros modelos, tomar un curso de alta dirección, entender los beneficios. En México ya los vamos a tener esos cursos, pero no importa que no vengan hasta México, es importante que vean lo que hacen otras organizaciones. Métete a la página de YouTube de Kaizen Consultores y vas a ver videos de otras empresas. Enséñale uno de esos videos y le puedes demostrar que si en un periodo tal vez de dos años, tres años con muchas ganas, una misma persona va a poder estar en tres proyectos al año sin importar su nivel y que además cada persona va a poder generar alrededor de 30 mejoras rápidas al año y además dependiendo de su nivel y su capacidad podrá estar en otros proyectos de Six Sigma, de Lean, de esto, del otro, que no necesariamente sean eventos Kaizen. Entonces, él solito hace la matemática. Si con tantas mejoras hice tanto ahorro, pues si triplico o duplico o quintuplico las mejoras, voy a tener más utilidades. Es un tema de retorno de inversión. Es muy fácil. Ya si el dueño no quiere o hay que entenderlo también, habría que ver también por qué no se puede. Los dueños, en mi opinión, no son tontos. Es nada más que tienen otras prioridades y hay que entenderlas también. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Pero los viajes se ilustran. Hay que ir a ver otras cosas para que te des cuenta que lo que tú tienes en tu negocio no es igual. Claro, ver otras perspectivas. Sí. A ver, tenemos una pregunta más. Esta dice, en estos tiempos de crisis, en el caso de una empresa de transportes grande, ¿cómo partir desde el área de recursos humanos con las ideas de mejoras? ¿Qué herramientas se podrían utilizar? Y si es que conoce algunas dificultades, bueno, si se conocen ya las dificultades que tiene la empresa y sabiendo que no hay cultura de mejora continua. ¿El transporte de qué no nos dice? Es transporte tipo buses, transportes grandes, nos menciona. Sí, lo que pasa es que no sé si es transporte público. Bueno, lo voy a decir así. Es privado. Tengo entendido que es privado. Ah, sí, lo que pasa es que si es transporte privado para las escuelas, por ejemplo, no sé si en Perú hay transporte escolar, ¿sí? Me comenta que es público, lo siento. Ok, entonces, entonces, si es transporte público, la verdad es que en estas épocas de crisis, en el momento en que se empiece a abrir la economía, pues vas a volver un poquito a la normalidad, ¿está bien? Es decir, sí va a haber este, va a haber negocio. A lo mejor vas a tener que subir a menos personas al transporte, vas a tener que garantizar que tomas la temperatura, que las personas tienen mascarilla, a lo mejor sanitizar periódicamente, es cada ruta o cada media ruta estar sanitizando, tener nebulizadores en tus unidades, ¿no? Invertir en eso para garantizar que pues hay menos posibilidad de contagio, pero la gente se va a tener que seguir transportando, entonces, seguramente no vas a estar tan golpeado como el sector de transporte escolar, es decir, el transporte que lleva a los niños a las escuelas, porque si el semestre que viene o después de las vacaciones para ustedes, no sé si es invierno, pero el ciclo escolar que empiece va a seguir siendo online, entonces, lo que tú ganabas que te pagaban las escuelas o los padres de familia por transportar a los hijos no lo vas a tener y entonces, ahí sí hay que empezar a diseñar una estrategia distinta de qué vas a hacer con ese servicio privado de autobuses, ¿está bien? ¿Qué tipo de servicios vas a ofrecer? Si los vas a ofrecer directamente como chofer a las empresas para hacerlo más rápido, que es lo que están haciendo otras organizaciones, ¿no? O lo vas a poner como mecanismo de transporte, ya no tan público de niños, pero sí para transportar personas, súper limpio, súper esto, lo otro, es decir, ya en estos dos libros que les digo que del Board of Innovation y que seguramente van a salir todavía otros más, ya hay algunos ejemplos de dónde está ubicado el sector de transporte, entonces, yo los revisaría, me parece que no están tan en la zona crítica, salvo el transporte privado de escuelas, ¿está bien? Genial, muchas gracias. Ahí, ahí, si vas a hacer mejora continua con los choferes y con el sector de mantenimiento, tiene que ver con sanitización definitivamente, definitivamente. Genial, doctor, esperamos que haya sido una respuesta satisfactoria para nuestra, nuestra, este, querida invitada. Tenemos otra pregunta, esta viene por parte de John Alvarado, él pregunta, ¿qué hacer o cómo actuar para no impactar negativamente en la cultura de mejora continua de la organización y el personal si es que la empresa ha tenido que despedir a muchos de su personal por la coyuntura actual? COVID. No, 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 ¿qué tengo que hacer? ¿qué hacer o cómo actuar para no impactar negativamente en la cultura de mejora continua? No, bueno, el impacto ya seguramente lo vas a tener porque si ya tenías equipos de mejora o tenías, este, eventos de capacitación y demás, pues ya ni los equipos están completos y eso implica que tampoco tienen tanto tiempo disponible como antes para hacer sus reuniones. Ese es un fenómeno que se da en México también. Entonces, con los que sí se quedan, habría que tenerlas, tratar de mantener las reuniones de trabajo si es que ya están haciendo proyectos de mejora. no, no, no nos dice este, Ross si, si están trabajando desde su casa o si ya están trabajando en las fábricas. tampoco desconozco si se les llegó, si dio tiempo de invertir en la automatización de juntas con ellos, o sea, que tengan una manera de hacer juntas virtuales o no, pero lo que, lo que pasa en México es que, por ejemplo, los equipos que se reunían una vez por semana, ahora nada más se reúnen una vez cada 15 días porque los turnos que están yendo a trabajar están a medio turno, o sea, a media, al 50% nada más para tener distanciamiento social. Las áreas de calidad lo que están haciendo es mantener la comunicación, tratar de mantener el ritmo de los proyectos, tener reuniones presenciales con distanciamiento, pero no cada semana sino cada 15 días, o, este, o empezar a pegar las cosas en la pared para que cuando llegue el segundo grupo vea lo que hizo el primero y siga llenando los diagramas y siga todo en lo que regresa el otro turno a trabajar, ¿no? Entonces, hay muy buenas prácticas hoy en México de lo que se está haciendo con el COVID yo lo que les recomiendo, si alguien de ustedes está interesado, yo lo que les recomendaría es que vean las sesiones técnicas de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo que desde hace seis semanas los miércoles en las noches a las seis se están haciendo porque se entrevistan a los coordinadores de los equipos de mejora y de los sistemas de mejora de las organizaciones grandes en México. Duran como dos horas los webinars y son, y los que hablan no son teóricos son los que controlan doscientos equipos ochenta equipos manejan cinco tipos de equipos lo de ISO eso todo y nos están dando sus entrevistas de qué están haciendo en esta época de COVID ya llevamos seis capítulos la próxima semana es el último si a alguien le interesa es el miércoles a las seis la entrada es libre es por una plataforma como esta no tiene límite tenemos cinco mil personas de capacidad y este y va a hablar el ayuntamiento de Mérida que es un ayuntamiento es un servicio público ellos llevan veinte años haciendo mejora continua entonces va a hablar la coordinadora entonces si están interesados pues no sé cuál sea el mecanismo pero este me pueden escribir a mí ¿no? a regirata arroba queisen o quieren verlo en la página de la AMTE que es amte.org.mx amte.org.mx y en esa página de AMTE de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo ahí están los links de las otras seis sesiones entonces véanlas con detenimiento porque cada empresa está haciendo cosas diferentes en esta época COVID desde que han tenido que despedir a la gente trabajar con turnos a medias tener que trabajar los lunes y otros los miércoles y otros los jueves y así hay soluciones muy interesantes en lo que llevamos de seis capítulos van a ser siete ¿está bien? y si no se acuerdan pues le hablan a Romain y Romain me habla a mí y yo les doy los links ¿está bien? Dallas Dallas Portillo muchas gracias Sí, genial muchas gracias por su respuesta tenemos un par de preguntas más la siguiente es de parte de Camilo de la Vega él nos comenta en la organización en la que Camilo labora actualmente solo hay cuatro responsables de calidad un Black Belt y tres Yellow Belt la alta dirección busca que todos los colaboradores estén certificados en White, Yellow y Green Belt pero el medio que usa el grupo es un e-learning virtual ¿qué recomendaría para poder promover el desarrollo de proyectos sabiendo que anteriormente el programa fracasó y ahora los colaboradores solo ven el curso como un tema burocrático más no como algo que les va a ayudar a mejorar los procesos que vea este webinar ah no Camilo está en el webinar ¿verdad? sí ah no que el jefe vea este webinar no la verdad es que es muy complicado yo no nos dice Camilo no nos dices si tu empresa es peruana o es de capital internacional es decir es una transnacional que ya trae modelos corporativos y que para el jefe lo importante es el número el número de personas el número de capacitados la estadística lo demás no le importa porque si no no lo van a premiar desconozco esa parte entonces primero habría que entender la motivación de querer capacitarlos a todos en Yellow Green Green o sea yo el White no lo conocía honestamente ¿no? pero bueno sí me imagino qué es pues ¿está bien? pero la verdad es que bueno les voy a contestar sin azúcar ¿está bien? yo creo que el ser humano aprende más si la capacitación se da en sitio trabajando con la gente en los problemas que tiene la gente en lugar de dar 40 horas de un Yellow o 20 o lo que ustedes usen o 80 o 60 horas de un Green Belt en aula es mejor dosificar la capacitación a lo largo de varias semanas y estar el que sí sabe puede ser el Black trabajando en conjunto con las personas que quieren ser Green en diferentes proyectos y en ese momento les enseña las herramientas y van avanzando semana con semana y van aplicando las herramientas dependiendo de cómo va avanzando el caso y las van aprendiendo yo sí creo que el tomar un curso bonito de 80 horas en aula para ver después qué aplicas el porcentaje de bateo de éxito es muy bajo y acaban inventando los proyectos acaban inventando los resultados y las dudas que tienen no hay nadie que se las resuelva porque el maestro ya no está entonces la verdad es que yo soy más de la idea el que sea virtual o no no es malo salvo que el curso virtual tenga errores conceptuales que los conozco digo conozco e-learning cursos que están malos tienen las herramientas mal pero donde la gente operativa y de mandos medios aprende más y lo agradece infinitamente es cuando trabajas codo a codo con ellos y los vas capacitando sobre la marcha que sería el modelo que se conoce como TWI o el modelo japonés de OJT o sea on the job training o training within the industry yo no tiraría el e-learning de esta empresa o de si es tu empresa pero 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 en lugar de darles un curso así de cinco días o de cuatro días mejor lo dosificas y te sientas con la gente y con la gente haces las cosas pensaría al dueño que es más lento pero es más efectivo ok muchas gracias por su respuesta espero que Camilo esté satisfecho con lo que acaba de comentar el doctor bien una pregunta final esta es una pregunta un poquito interesante de formularlo esta pregunta dice el liderazgo es importante en la vida ¿qué considera usted? ¿por qué las universidades no lo resaltan? solo nos forman como empleados bueno eso no lo sé pero bueno mira aquí hay que separar dos cosas líder es un conjunto de atributos que tú puedes desarrollar a veces naces con ellos y a otros los tendrás que ir desarrollando y ya hay ya hay muchas formas en que tú sepas que es un buen líder y que no ¿está bien? o sea los atributos pues las diferentes atributos que hacen que una persona sea un mejor líder o no liderazgo fuera de lo que tú opines es un proceso social eso significa que para hacer un liderazgo claro que es importante porque lo que ahora te interesa no es que tú seas un buen líder sino que tengas una capacidad de interactuar bien con otros que tu capacidad de interacción sea mejor cada día para que tú puedas hacer que un grupo de personas interactúe juntas para un fin común que logre los resultados y que siempre esté unido el grupo o sea unidad y resultados ese es un proceso de liderazgo nos hemos preocupado demasiado por formar buenos líderes pero la suma de los buenos no hace un equipo bueno si yo tengo al mejor portero defensa delantero medio y los pongo a jugar no somos copa del mundo necesitamos tener jugadores que aunque no sean los mejores sean los que mejor interactúan entre ellos eso es un proceso social y eso que logran si lo logras hacer es un proceso de liderazgo efectivo entonces si es importante que lo estudies si es importante que lo hagas hay modelos de medición que inclusive aunque seas estudiante si te quieres ir formando desde ahorita pues págalos mídete aplícalo ten una retro y sea un mejor líder y sea un mejor modelo para generar procesos de liderazgo son dos cosas diferentes ¿por qué las universidades no le dan ese peso a estos temas? no lo sé que lo deberían de dar totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ¿está bien? de acuerdo estamos creo que todos aquí estamos de acuerdo con lo que usted acaba de comentar doctor y bueno muchas gracias a usted doctor Hirata por sus respuestas y también gracias a todos por su participación con eso vamos por finalizada la ronda de preguntas